Pero yo siempre he tratado de transmitirle a mi hijo, por ejemplo, el hecho de que lea, no para que se convierta en un sabio, sino para que se divierta. Y lo que siempre repito como pregunta que nadie ha sabido responderme con respecto a la escuela, es que ¿por qué hay que ir tan temprano a la escuela? Vos sabés que nunca lo supe. Todo lo que yo he emprendido en mi vida y todos mis desvelos han sido para no levantarme temprano. No porque me guste la literatura, que me gusta, pero me gusta mucho más el fútbol. Entonces el entusiasmo a mí me parte del fútbol y llego a la literatura, no al revés. Siempre ha tenido mejor prensa el drama que el humor. Al menos a mí me parece que es muy importante reírse. A veces te dicen, es una película, te reís. Como si fuera eso, poco importante. Lo más importante es reírse. Y no me parece una banalidad, no me parece diviante.